de las noticias, que nos tiene una entrevista especial, y en exclusiva, y en exclusiva. Efectivamente, amigo de la auditoria, son las ocho de la mañana con veintiún minutos, ocho de la mañana con veintiún minutos, gracias a la gente que nos escucha a través del noventa y dos punto uno, la frecuencia modulada, y también a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Eni, Televisión, y más lo que resulte, como dicen los policías de por acá. Efectivamente, tenemos una entrevista exclusiva, amiga del auditorio, hay un tema que ha sido bastante sensible, que ha tomado fuerza en los últimos años, y que cada vez el reclamo es muchísimo mayor, en el sentido de incrementar los castigos para los agresores de mujeres. Quien trae esa iniciativa en el Congreso del Estado es la diputada Paloma Terán, la diputada local por el Partido Encuentro Social, y a quien saludo con muchísimo gusto. Diputada, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias a gracias por recibirnos esta conversación, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, y un saludo a todas y todos los que nos estén escuchando el día de hoy. Pues la verdad, sí, muy contentas porque hace, pues ya unas semanitas presentamos esta iniciativa que, que pues, te voy a platicar un poquito, a lo largo de mis recorridos, me ha tocado platicar tanto con mujeres en el sur, así como en el norte del Estado, que me dicen, oye, Paloma, es que la verdad yo no quiero denunciar a mi agresor, ya sea a mi esposo o mi novio, porque las autoridades lo van a soltar, pues, o sea, lo van a dejar libre, va a regresar, va a pegar hasta hasta el doble de fuerte, ¿no? Entonces, viendo ese tema, hablándolo con mi equipo, decidimos echarnos un clavado a la ley, y pues vaya sorpresa que nos dimos, o sea, las autoridades siempre decían, pues es que no podemos hacer más, lo tenemos que liberar. Entonces, en el, en la ley, ya analizándola bien, pues, fíjate que sí, habían varias sorpresas, la primera, ahorita la ley marca que no lo pueden detener por más de treinta y seis horas. Pero también vemos casos en donde se les ha liberado a a los agresores en dos horas, ¿no? A ver, mi estimada diputada, se comprueba, la mujer está golpeada, lo denuncia, y ni así puede estar más tiempo detenido. ¿Así está la ley? Así es, así está la ley. Entonces, también marca que las multas son de diez mil a veinte mil pesos, y ¿cómo es justo? Pues, o sea, ni modo que paguen por salir nomás diez mil pesos cuando a la mujer le puede salir más caro el hospital. Por supuesto, y esta iniciativa que presentó, ¿qué contiene de manera muy específica, diputada? Ok, mira, entonces la ley marca que no lo pueden detener hasta por más de treinta y seis horas, ¿no? Luego, también marca que las multas van de los diez mil a los veinte mil pesos. También marca que la protección a la víctima es de noventa y seis horas. Nosotros con la iniciativa estamos proponiendo que no lo puedan liberar hasta las treinta y seis horas. Esto con el fin de que no puedan salir ni a las dos horas, con el fin de que se le pueda bajar el enojo al agresor, que no vaya a regresar y golpearla más, aún más fuerte, o inclusive a los hijos, y también tratando de prevenir un feminicidio, ¿no? Y las multas las queremos doblar de veinte mil a cuarenta mil pesos. Y también la protección a la víctima en vez de noventa y seis horas, que sea de ciento noventa y dos horas. ¿Por qué? Porque si es liberado a las treinta y seis horas, pues mínimo que la víctima pueda seguir estando protegida por ciento noventa y dos horas, ¿no? Y bueno, en sus recorridos que comenta por por el estado de Sonora, por a lo largo y ancho del territorio, ¿es más común esto de lo que podemos pensar al vivir en una sociedad machista, diputada? Así es, mira, hay que aceptarlo, vivimos en un estado muy machista. Inclusive yo presenté una iniciativa que se está socializando también, que es para erradicar el machismo de raíz a través de los comités estudiantiles. Obviamente esto tratándolo de ver con una visión a largo plazo, ¿no? Para las nuevas generaciones. Pero en la actualidad es penosísimo los altos números de violencia intrafamiliar en el estado de Sonora, y hay que reconocer que este problema nace dentro de los hogares de Sonora. Ahí es donde están naciendo los agresores y los agredidos. Entonces, tenemos que hacer algo. Obviamente las autoridades no pueden invadir la privacidad de cada uno de los hogares sonorenses para saber qué está ocurriendo para poderlo combatir. Entonces, aquí es donde necesitamos también crear la cultura de la denuncia, pero también le tenemos que dar a las autoridades las herramientas para poder actuar de la mejor manera. Porque como te digo, tú, te acabo de explicar cómo está la ley y está muy por encimita. Claro. Ahora bien, diputada, has platicado esto con el resto de los legisladores. ¿Qué posibilidad hay de que se incrementen realmente esas penas para los agresores? Así es. Yo pienso que esta iniciativa pasará por unanimidad y te presumo que todas las iniciativas que he presentado y que se han dictaminado, pues han pasado por unanimidad. Gracias a todas, siempre muy agradecida con todas las fuerzas políticas por apoyar este tipo de leyes que ahora sí que vienen a beneficiar a las y los sonorenses, pero sobre todo que esta iniciativa, ¿qué viene a hacer? Ahorita tenemos un gobernador que de verdad le pone enfoque a los problemas y sobre todo cuando se tratan de la mujer. Tenemos por primera vez una secretaria de seguridad que es mujer en el estado de Sonora, que tiene y ha sacado protocolos como el protocolo Salva, que de verdad estamos muy agradecidos con todas y todos los comercios que han hecho de su local una zona salva, que es lo que nos puede ayudar muchísimo y siempre que tengo la oportunidad de estar al aire, me gusta decirle a las mujeres, no dejen de bajar la aplicación de mujeres seguras. Nos puede salvar la vida y también déjame te digo que estamos muy, muy contentos de verdad de poder avanzar en los temas, sobre todo cuando se tratan de la violencia contra la mujer, debemos de tener obviamente los espacios para que ellas puedan también venir a participar en el Congreso del Estado, por eso el Parlamento abierto y pues invitarlos a todos ahora sí los que quieran participar en esta iniciativa que será el 28 de noviembre en la Unison, en el Auditorio de Derecho y pues ahí sí nos pudieron acompañar a las 17 horas. Muy bien. El día 28 de noviembre. ¿Algún caso de manera particular que le ha llamado la atención, diputada, que usted se ha inspirado todavía para entrarle más fuerte todavía a este tema, de los que ha escuchado y que no puede hacer de plano con la autoridad, sí que nos está fallando? Pues fíjate que sí, una de las cosas más sorprendentes, y te lo voy a decir, acuérdate que yo también soy diputada de las niñas y los niños, y mientras los recorridos, algo que me ha llamado muchísimo la atención es que los adultos pues sí se quejan de la violencia en las calles, pero nuestras niñas y niños se quejan de la violencia dentro de sus hogares, ¿cómo puede ser eso? Claro. Entonces, ahorita, pues estamos de los primeros lugares de violencia intrafamiliar a nivel nacional, que tenemos que ver de qué manera podemos lograr tener, pues ahora sí que un sonora sin violencia, ¿no?, dentro de los hogares, dándoles también seguridad y bienestar a los niños dentro de sus hogares, y aquí es cuando entra la participación ciudadana, que es fundamental para poder erradicar la violencia intrafamiliar. Muy bien, pues como ya lo mencionó, diputada, esperemos que sí pase por unanimidad, no creo que haya algún diputado, alguna diputada que diga, no, yo no estoy de acuerdo con esa iniciativa, porque sí, las penas, la verdad es que están muy, muy a la ligera, cuando deberían de ser mucho más severas. Y bueno, rápidamente. La verdad, quisiéramos todavía poner más, pero nos fuimos al límite de los posibles castigos, ¿no? Pero pues la verdad es lo que marca la ley, y pues también como dicen las autoridades, no nos podemos saltar la ley, no, nadie está por encima de la ley, entonces no lo podemos detener por más tiempo, o sea, hay que modificar la ley. Dice por acá Víctor Manuel Soto, la violencia de los niños se gesta desde los hogares, dice. Así es. Gracias, mi estimado Víctor. Rápidamente, así nada más, diputada, porque tenemos el tiempo ya encima, sabemos también de que estás inscrita o aspiras a competir por el Senado de la República, ¿no? Así es, pues ya mostré mi aspiración al registrarme, me siento muy contenta, espero no más que pase este proceso en el que estamos, tanto yo como mis compañeras y compañeros que nos registramos para el Senado, entonces, pues en unas semanitas más ya te podré platicar un poquito más, pero por el momento, pues ya, ya, sí, la verdad, sí, sí me registré y me siento contenta con esa decisión. Urgen sanciones para padres y responsables que no mandan a sus hijos también a las escuelas, dice por acá también nuestros amigos del auditorio. Diputada, pues te agradezco mucho, estaremos muy al contacto con este tema, ya sabes, siempre micrófonos abiertos para cuando quieras exponer ese tipo de información, y pues al pendiente, diputada. No, muchas gracias a ti, cuídense mucho y un saludo a todas y todos los que nos estén escuchando, y para los que no puedan atender al foro, porque es en la ciudad de Hermosillo, me pueden seguir a través de mis redes sociales, Paloma, la amiguita Terán, y ahí dejarme saber sus opiniones sobre esta iniciativa. Muy bien, gracias diputada, un fuerte abrazo.